Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y radioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol, lógico, te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, Hotel de la Selva. Listo, ya resolví el problema. No tenía donde quedarme y aunque eres mi mejor amigo, no querías que durmiera en el invernadero. Por eso encontré este lugar vacío. Puedo quedarme aquí y ayudar en el zoológico cuando quieran. Así todo mundo está feliz. Mmm, qué lugar tan interesante. Ojalá esto, haré que este lugar parezca mío. Tengo mejores cosas para decorar aquí. Yo en Machu Picchu, yo en la India, yo acostado en la arena después de ser golpeado por una ola y me rescató un salvavidas. ¿Para qué tienes foto de eso, Chuleta? Para nunca olvidar respetar al mar. ¿Puedes poner mi guitarra ahí, Sander? ¿Qué te parece, Sander? Oye, Planeta Tierra llamando a Sander. Sí, Chuleta. Te puedes quedar aquí hasta que empiecen las obras. ¿Obras? Sí. Oh, guau. Aparte de todo, ¿vas a remodelar mi casa? Ah, eres el mejor amigo del mundo, Sander. Una chica que vive en la selva y se llama Tatu. Es increíble. ¿Cómo es que logra vivir aislada de esa manera? No sé, pero sé que nuestro club ayudará con ello. Hola, niños. Hice a tu hermano Poco con una reunión de gente con todo el mundo y ya voy tarde. Con permiso, con permiso. Hasta parece un Gilguero así. Sander son, no me dijo nada de eso. ¿Será una reunión extraordinaria? ¿Dónde está Gilguero? No sé, ¿se retrasó? Llegué, llegué. Tarde, pero llegué. Qué bien. Gracias, gracias. Muy bien, ahora estamos todos aquí. ¿Listos para mi presentación? ¡Sí! En mis intensas investigaciones, descubrí una forma de generar mucho prestigio y dinero para el zoológico. En otras palabras, este lugar va a triunfar. Hice un mapa con un dron de todo el terreno del zoológico y descubrí una selva cerrada que forma parte de nuestro terreno. Yo lo llevé ahí. Miren lo que descubrí. Esta casa en el árbol está en medio en la selva. Me imaginé lo increíble que sería construir otras más y hacer de esto el Zoo Eco Hotel. ¡Qué buena idea, ¿verdad? Sí, esa fue idea mía. ¡No lo fue! Es verdad, tuve una idea que inspiró a la de Sander. Pero por lo menos tuve una idea. Un hotel aquí. Sí, un hotel en medio de un zoológico. Sería algo nuevo en todo el mundo. Estas hermosas casas atraerán a mucha gente que querrá tomarse fotos. Nos volveríamos tendencia en todas las redes sociales. Y claro, ganaremos mucho dinero. ¡Ah, bien! ¡Me gusta! ¡Seremos famosos! ¡Ah! También creo que es buena idea. Es una forma de acercar a las personas a la naturaleza. Sí, pensándolo así no parece ser tan mala idea. Si se hace correctamente. ¿Quién dijo que se hará correctamente? Sé que usted es desconfiado y se preocupa, señor helado. Pero puede estar tranquilo. Lo haré correctamente. O sea, a mi manera. ¡Ay! ¡Oh! Tatu se enojará demasiado si sabe que le contamos a Sanderson sobre la casa del árbol. ¡Ah! Adiós, Club de la Selva. ¡Ay, Leo, relájate! Yo no creo que Tatu se vaya a enojar. Las ideas de mi hermano son muy buenas. ¿Buenas? Sí. ¿Pero qué dices? Llegarán huéspedes a la casa de Tatu. ¡Huéspedes! Sí, pero piénsalo bien, Leo. Estábamos diciendo que Tatu y su mamá viven aisladas. Eso le servirá de compañía a ellas. Sí, pero no está bien. Nos hizo prometer que no le contaríamos a nadie. Además, ella es una salvaje. Si se entera, acabará con nosotros. Leo, ella no es salvaje. Es una chica que vive en medio de la selva. Hablaré bien con ella y todo saldrá bien. Sí, ya lo verás. Solo me alejé unas horas de ustedes y ya no sé qué está sucediendo. ¡Guau! ¡Qué proyecto tan increíble! ¡El hotel será maravilloso! Oye, Sander, ¿estás jugando videojuegos? Pero tenemos que ir a ver la selva. Ah, ¿sólo era un videojuego? Querido, las inspiraciones pueden venir de cualquier parte. Así es, señor Gilguero. Este es un buen juego para construir hoteles, conocimiento y diversión juntos. Vamos, chuleta. Chicos, chicos, chicos. Vengan, vengan, vengan. Más. Acérquense. Acérquense más. Más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca. Para, 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 para. No estamos muy pegados. Oye, Loisa, tu planta me está tocando la oreja. No, es que Sanderson no puede escuchar lo que diré ahora. Creo que él no se está tomando tan en serio el asunto del hotel. Les dije, les dije. Él no hará lo correcto. Construirá un hotel en medio de una selva local. Pero será algo sustentable, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Sí, yo creo que es una buena idea, pero peligrosa. Ahora, tengo dudas si él realmente conservará el hábitat de la fauna. Es verdad. O de la flora. Podemos proponerle algo para eso. ¿Cómo qué? Ah, nosotros podemos darle algunas ideas. Cada uno piensa en algo y le mostraremos que se puede construir el hotel de forma segura y sin perjudicar el medio ambiente. ¡Ay, buena idea, Elo! Muy bien, Elo. Mis plantas siempre me inspiran a tener buenas ideas. Muy bien, chicos, pensemos. Hay que trabajar. Vamos, vamos. Chicos, ¿seguirán mirándome raro por más tiempo? Bueno, es que tenemos que decirte algo. No es nada grave. Es que... Tomás, ¿lo conoces? Es nuestro amigo. Tomás, Tatú, Tatú, Tomás. Hola. Hola. ¿Puedo explorar tu casa? Claro. Gracias. ¿Eso era lo que me querían decir? También. No solo eso. Es que... Mira, mejor yo te digo. Sanderson, el nuevo dueño y el hermano de Isa... Vio tu casa del árbol y quiere construir un hotel aquí. ¿Qué? Gracias, Leo. No ibas a decirlo. Entonces, eso era lo que los dos chicos... Espera. ¿Pero cómo fue que tu hermano descubrió mi casa? Sí, déjame explicarte. Leo... Es que Leo... Leo y yo... Tomás no... Tomás había salido. Es que... Él... Es que ellos dos, antes de conocerte, le dijeron a Sanderson que creían haber visto un ser extraño viviendo en la selva. Ay, muchas gracias, Tomás. De nada. Ustedes me mintieron. Me dijeron que nadie iba a saber. Sí, pero piensa bien. Será bueno para ti y tu mamá un nuevo vecino diario de alguna parte del mundo. ¡Pero esta es una selva! Mi mamá trabajó toda su vida para transformar esto en una selva sustentable. Un hotel arruinaría todo. Sí, pero... No sé, tal vez tienes que abrir tu mente a nuevas posibilidades. ¡No hay nuevas posibilidades! Mi mamá y yo somos dueñas de esta casa. Y los animales son dueños de la selva. Bueno, hablemos con tu hermano, Isa. Ven, Tomás. Vámonos, Tomás. Aquí podemos tener varias casas de tamaños diferentes. De una... O de dos... Habitaciones. ¡Por supuesto! Hasta podemos construir un puente. Un puente muy grande conectando cada casa. Es verdad, amigo. Oye, ¿aprendiste todo esto en aquel juego? El señor Gilguero tenía razón, Chuleta. Ese juego me está dando inspiración. Mmm... Sanderson. Un visionario. El complejo hotelero Soeco, aparte de la casa del árbol, tendrá un restaurante del árbol, un spa del árbol, jardín del árbol y hasta una piscina del árbol. Pero, ¿dónde está la casa que yo encontré, la original del principio? Este pequeño punto de aquí no tiene gracia. No, no digas eso. Para mí tiene toda la gracia del mundo. Iré a visitar mi casa. Sí, está bien. Me buscan en el zoológico. ¿Mi casa? Sanderson, por favor, siéntate aquí, porque ahora queremos hacerte una presentación todos nosotros. Hablaremos sobre materiales sustentables para que puedas construir aquí sin agredir a la selva nativa. Puedes utilizar bambú, barro, tallo seco y también ladrillo de adobe, que es un material muy resistente y muy fácil de utilizar. También toda la energía necesaria puede ser de paneles solares instalados en el hotel y en el zoológico. Además, podemos reutilizar el agua de la lluvia y los baños pueden ser secos. Y sin quitar ninguna planta del camino. Es totalmente posible, solo es querer. Sí. ¡Wow! Felicidades por sus esfuerzos y sus ideas. Pero, por desgracia, ninguna de esas ideas funcionará. Para el nuevo proyecto, el complejo hotelero So Eco All Inclusive. Por favor, siéntense. ¿Qué dices? ¿Qué dices? En esta nueva versión, habrá mucho acero, zinc y concreto armado. Será algo más contemporáneo, ¿saben? Algo que yo llamo Industrial Jungle. La selva industrial. ¡Hola! Vaya, te tardaste. Te mandé mensaje hace un buen rato. Estaba revisando el flujo de visitantes. ¿Sabías que cuando el día es así de bonito, las personas van directo a visitar a las elefantas? Isa, no te olvides de lo importante. Tu hermano tiene ideas cada vez más raras. ¿Quiere construir un hotel industrial? ¿Lo escuché decirlo? Leo, déjame contarte algo. Cuando Sanderson y yo éramos pequeños, siempre decíamos que un día tendríamos un gran hotel. Y está viviendo ese sueño ahora. Y podré ayudarlo. Pero, ¿y si su sueño interfiere con el de los demás? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Una salvaje! ¡Vete de aquí! Espera. Tú eres una niña. No eres una salvaje. Ya sé, irás a una fiesta de disfraces. No cambies el tema, Sanderson. ¿Esta casa es tuya? Es mía y de mi mamá. Me enteré que quieres construir un hotel aquí. ¿Fue Sanderson quien te dio esta casa? Y aún así hablas en tercera persona, Sanderson. ¡Qué arrogante! No, Sanderson no es arrogante. Bueno, solo un poco. Pero yo no. ¿Qué? ¿Tú no eres Sanderson? No. Yo soy Chuleta, amigo de Sander. Me dijo que me puedo quedar aquí. ¿Hay un espacio para mí? Sí, en la calle. Quiero decir, en la selva. Oye, niña salvaje. ¿No tienes un bocadillo frito por ahí? Un dulce, cacahuate, chocolate... Aquí solo comemos comida saludable. Saludable es ser feliz. Yo soy feliz. Se nota. ¿Cuándo te vas a ir? No me puedo ir con el estómago vacío. Mi mamá no responde. ¿Está todo bien? ¿Necesitas hablar con tu mamá? Necesito avisarle que tu amigo quiere construir un hotel aquí. Tal vez ya no tengamos donde vivir. Sí. Es difícil. Sé que es no tener un lugar para vivir. Vaya. No sabía que había gente viviendo aquí. No sabía que la idea del hotel iba a causar todo esto. Menos mal que la idea no fue mía, sino de Sanderson. Bueno, yo le di la idea que lo llevó a esta idea. ¿Sabes qué? Te ayudaré. Dime dónde trabaja tu mamá y personalmente hablaré con ella. ¿Pero no eres amigo de Sanderson? Sí. Para eso sirven los amigos. Para corregirte cuando estás mal. Lo que sea más barato. ¿Concreto y cemento? Sí, está bien. No hay ningún problema si cortamos algunos árboles. Bien, hasta luego. Sanderson. ¿Qué pasa, pequeño? Lo que estás haciendo está mal. ¿Qué? Dije que... lo que estás haciendo está mal. Sí, entendí lo que dijiste, pero no lo puedo creer. Está mal solo pensar en ti mismo y en el dinero cuando quieres acabar con la selva y arruinar la vida de las demás personas y los animales que viven ahí. Nunca está mal pensar en mí y en el dinero. Sí, pero solo pensar en eso está mal. ¿Sabes que ahí viven Tatu y su mamá? Tatu es una niña de la selva y vive en la naturaleza. Puede vivir ahí Tatu o quien quiera que sea, hasta un tiranosaurio. No importa. Ahora déjame en paz, niño. Aún eres muy pequeño para entender. El progreso siempre tiene que continuar. Ah, acabo de recibir un mensaje de la constructora. Vendrán para cortar algunos árboles. ¿Ah, sí? Pues ya veremos si logran cortar esos árboles. ¡Ah! Y quizás solo sea un niño. Pero no soy egoísta como tú. Egoísta. ¿Qué pasa? ¿Esa silla te está incomodando? A mí también me incomoda. ¿Sabes que mi silla favorita es la de la cocina de mi casa? Ay, Tomás. Es por todo esto del hotel en el zoológico. ¿Sabes? ¿No estoy mal por estar de acuerdo con las ideas de mi hermano? ¿Crees que Tatu lo entenderá? ¿Por qué me estás preguntando a mí? Es que quiero saber qué piensas, Tomás. Me gusta la casa de Tatu. No quiero que sea un hotel. ¿Dónde vivirá Tatu? ¿Y todos los microorganismos que viven ahí? Es que cuando llegué al zoológico no pensé que tendría que discutir así con mi hermano. Tendré que hablar con él. ¿Es una pregunta? No. Una afirmación. No puedo creer que estén aquí haciendo esta escena de película. Abrazados o no, esos árboles serán cortados. Ya basta, chicos. Por favor, enciende la motosierla. ¡Para, Sanderson! Oye, Isa, qué bien que llegaste. Diles que dejen los árboles y que dejen de jugar. Nadie está jugando aquí, Sanderson. Ah, vaya, qué cosa. ¿También tú? Esto no me lo esperaba. Me tardé en darme cuenta, pero lo que estás haciendo está mal. Va en contra de lo que representa el zoológico y sus trabajadores. Tú me convenciste de no vender el zoológico. Dijiste que podías ser creativo. ¿Ahora estás en mi contra? Ser creativo no significa derribar la casa de alguien, ni derribar árboles, y mucho menos cambiar el hábitat natural de tantos animales. Aquí hay un equilibrio, y ese equilibrio se debe mantener. Tu amiga y su mamá viven aquí ilegalmente. Derríbalos, eh. ¡Wow, wow, 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 wow! No vas a derribar nada. ¿No hay una niña viviendo en la selva? Otro motivo para que ningún hotel se construya aquí. ¡Eso es verdad! Este terreno me lo dieron los padres de Sue, los antiguos dueños. No pueden hacer nada aquí. Choleta, ¿tú también? Eres mi amigo. Me estás traicionando con mis enemigos. ¿Enemigos? ¿De qué estás hablando? Los enemigos del progreso que no quieren que construya mi hotel aquí. Sanderson, solo ayudé a una niña a encontrar a su mamá. ¿Qué tiene de malo eso? Sanderson, creo que, en vez de destruir la selva, sería mejor para el zoológico si tú nos ayudaras a tener una selva sustentable. Pero, Isa, construir un hotel era nuestro sueño desde que éramos pequeños. Sí, pero no de esta forma. Aún puedes seguir con tu sueño. No es una derrota. Es una oportunidad de hacer algo mucho más grandioso. Sí. Guarda tu moto, ciérrase. Ya no habrá hotel. Oigan, les quería pedir una disculpa. Estaba mal y tarde en darme cuenta. Está bien, Isa. Te equivocaste al inicio, pero al final todo salió bien. ¿Sí? ¿Y también salvamos nuestro club? Sí. El club no. Mi casa. Muchas gracias, niños. En verdad. ¿Y saben? Pueden ir a casa cuando quieran. A jugar, descansar. ¿Y por qué no? Nuestra casa sí. Sí puede ser su club. Muy bien. Sí. Nos vamos. Muy bien. Qué bien. Vaya. Creo que no habrá un lugar donde pueda vivir. Está bien, Chuleta. Puedes dormir en mi casa hoy y jugamos videojuegos. ¡Ah! ¡Qué bien! Pero solo esta noche. Después buscas a dónde irte. Muchas gracias, Sander. Verás que nos vamos a divertir mucho. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Iniciamos la primera reunión del club. ¡Ah! 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 Gracias.